hola mis corazones hoy es lunes feliz lunes bienvenidos todos a mi canal y para los que no me conocen mi nombre es berta y te doy la bienvenida a este humilde canal así como te hago la invitación a que te suscribas actives esa campanita de notificación para cada vez que yo baje un vídeo te notifique y no te pierdas ningún vídeo de lo que vamos a estar compartiendo aquí en este canal y que es yo sé que muchos se preguntan qué es lo que vamos a estar compartiendo aquí en este canal vamos a estar compartiendo blogs y vamos a estar compartiendo cómo generar ingresos desde tu casa les voy a estar yo haciendo vídeos de lo que a mí me ha dado resultado mis corazones es lo que yo pongo en práctica y es lo que yo les enseño a ustedes miren este clima está bien loquito estoy bajando al aire en la mañana tenía que ponerle el calentón ahorita tengo que ponerle el aire frío porque está súper caliente y me salí temprano me fui a la hobby lobby estoy decorando ya mi cuarto ya terminé la sala y ahora me voy para mi recámara y les voy a ir enseñando el día igual la transformación de lo que voy a estar este yo compartiéndoles a ustedes este videíto miren tengo que tomar muchísima muchísima agua ya no la caben saben por qué tengo que tomar mucha agua porque empecé a tomarme unos test calientitos que son dichos que es para desintoxicar desintoxicar el cuerpo y de que de tantas comidas que pues a veces no es saludable verdad porque comemos nosotros nosotros tenemos a veces unos muy malos hábitos para comer y pues no nos medimos a veces las cantidades y no medimos lo que comemos y por eso he notado mucho que he aumentado de peso yo siempre he tenido ese problema de el peso mi peso siempre me lo tengo que estar controlando subo y bajo y pues no puedo subir porque el doctor me tiene bien restringido que no puedo aumentar muchas libras porque después pues empieza mi colesterol a subir y pues ustedes saben ya saben empiezo a tener problemas de falta de circulación y de tanta cosa no mis corazones voy vengo aquí al car wash tengo que lavar mi carro porque los pájaros curraron mi carro y voy a lavar mi carro no sé si se pueden fijar ustedes allí el pedazo ya saben mi buen chio está todo sucio miren si ustedes se fijan allí miren si se fijan allí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a preparar mi comida porque ya he decidido ya este como les comenté y aumente mucho mucho y para mí es bien fácil aumentar de peso toda mi vida. Nunca he sido delgada creo si fui alguna vez verdad pero ya nomás me casé tuve mis tres hijos y ya ya valió cacahuate. Ya nunca pude de veras batalló mucho mucho para bajar de peso y miren no les miento pero yo me he ido hasta el gimnasio me he inscrito. Soy muy floja les les soy bien honesta porque mi tiempo es es bien este limitado como ahorita ya saben tengo que ir a la oficina tengo que atender mis mis clientes. Hoy lunes decidí tomarme el día de descanso normalmente hago mis appointments verdad mis citas y pues aunque ahí amanezca y enochezca ahí me estoy. No se les olvide seguirme en mis redes sociales abajo de la cajita de descripción les dejo el link de Facebook y les dejo el link de Instagram y el de Poshmark y pues ahí les voy a ir poniendo también el link de mi fanpage para que todos me sigan. Miren tienen todos los de los muebles en 30% de descuento y parece que ya están reducidos. Miren tienen todos los de los muebles en 30% de descuento y parece que ya están reducidos. Esta es una mesita y le podemos hacer un día de voy a ponerle un vidrio espejo arriba. Y ahora cuando están muy caros los muebles aquí. Miren mis corazones ya tienen. Y mis corazones no son bus�as. Miren mis corazones ya tenían 10% de descuento. Miren mis corazones ya tienen 9%. ¡Gracias! 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 Saben que mis corazones, voy a comprar unas tazas ahora que viene la temporada del calor. Y otra taza, porque me empecé a hacer unos tés para limpiar el colen y el riñón. ¡Qué bonito! Ya tengo esta taza, necesito otra así de horquita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Les voy a enseñar qué fue lo que compré en la Hobby Lobby. Miren, me encantaron estos cuadros y estaban, como ustedes vieron, el 50% de descuento. Me encantaron. Me encantó esta cruz donde dice sobre la fe y estos vasos para mi agua, 7.99. Esto es el cupón de 40% de descuento y no lo tenía en el 50. Y me compré otra taza, ya que tengo que hacerme mis tés. Ahorita me voy a preparar uno.